¡Suscríbete al canal! 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 La muerte de la felicidad La será llenada para vivir contigo Buscándote lo que En el que encuentro en la Y por tu amor La cara, la cara Cada día más vivo La cara, la cara, la cara Maydaya En el que encuentro en el que he producido Como dice Que hoy en el que voy a escapar Se hace falta tocar Que no tienes que hablar Con nada más que esperar Llegó el momento de beso Que se con el espacio a tu campo Y no adoro dejarme jugar Me voy dando cuenta a mi niña Con el mundo a mi Buscándote lo que Buscándote lo que La fuente de la felicidad La será que me quiero parar contigo Buscándote lo que En el que encuentro en la Y por tu amor En el que encuentro en la Y por tu amor Y por tu amor Te explico Que se me corta la respiración Cuando me estás mirando Que me volviste Centro de atención Y no sé desde cuándo Quisiera descifrarlo Porque me están matando Estas ganas absurdas De estarte pensando ¿De qué manera te digo? Estoy en la casa Y nada De robarte un beso Pero de pronto me dejas de hablar Y no lo hago por eso No sé cómo confieso Que no quiero ser tu amigo Ni tu confidente Quiero más que eso ¿De qué manera te hago? Te hago entender Que esto me viene loco Que se me hace difícil Disimular Y hablas de otro Me la paso soñando Que de esos ojos Yo soy el dueño Pero la realidad Es que la realidad Es que esto es solo un sueño ¿De qué manera te hago? Yo te hago entender Que esto me habilita Y aunque me lo callas Mi corazón Y siempre me lo grita Quisiera confesarlo Pero me doy miedo Cuchar esa puerta Porque siendo su amigo Es la única manera De tenerla cerca Yeah Ey No sé qué pasa Que me tiene la cabeza mal Esto es difícil ¿Qué sucede? Esto no es normal Con ti yo me descargo Un arsenal Pero con la persona equivocada Porque yo te doy igual Por eso parece Que no hace gusto Con ti crece Tú estás convence Que la verdad No te merece Tú dándole de todo Y te sale Con pequeñeces Y yo creyendo Que así sea Por un nuevo Me bese Hay algo en tu mirada Que recorre mi silencio Quisiera hablarme Decirte lo que por ti siento Esto me va a matar Si no lo digo ya Soy un panamás Ya no se deje manejarlo Ya no se deje manejarlo Ya no se deje manejarlo Que esto me tiene loco Que si me hace difícil disimular No me hablas de otro Me la paso soñando Que eso soy yo Yo soy un dueño Pero la realidad Es que no es realidad Es que esto es solo un sueño De que más morar yo Tengo que entender Que esto me da mi vida Ya que lo malo es mi corazón Que siempre me lo brinda No quisiera confesarlo No quisiera confesarlo Pero no me da miedo No se deje cuenta Porque siendo su amigo No soy la única manera De tenerla cerca Estoy helada pero casi nada De ruta por eso No me da miedo No me da miedo Por ahí están Bésenla El que la bese Que bonito parceiro Que Dios los bendiga muchachos Cosas que no vi Qué lindo Fue con el tiempo que entendí Que siempre es la felicidad Pero difícil ser feliz Una sonrisa nada vale Y ser amable Cuanto cuesta Saludar a Dios en la calle Perdonar algo que molesta Yo era feliz y no sabía Supongo que así es la vida Nos centramos en el lugar Cuando lo importante es Y siempre será La compañía Y que todos esos sueños Que se aprendieron Se encuentran esta noche Muchas gracias Bueno De aquí vamos para Barranquilla ¿Dónde están los que les gusta la costa? Los que están enamorados de Colombia ¿Dónde están? Ok Y los que están pasando saludos Esta noche ¿Dónde están? Dicen Yo sé que te pasa lo mismo Tú no me quieres compartir Bebé Tú estás demasiado Yo dije diablo cuando la vi Esta niña Pero me cura Más o menos como la Ay, perdóname Yo sé que te pasa lo mismo Tú no me quieres compartir Bebé Tú estás demasiado Y yo digo diablo cuando la vi Eres dañina Pero me cura Más o menos como dice Tú eres como la planta Y si la pongo me levanta Tú eres amarilla, mamá Pero eres santa Tú no me gustas Tú a mí me encantas Bebé Te quiero que te quedes Solo pa' ver lo que sucede Que en mi casa te ofredes Más te emoción que te ofredes Para más No quiero ser dueño de soviatás Te sientes como una estrella Y como fallante no hagas Hacer el amor en la base En una playita Que su mensaje le permita Hacer un par de cositas Que no puedo hacerte Solo en una cita Y no importa Pero tú eres solo pa' mí Yo sé que te pasa lo mismo Tú no me quieres compartir Bebé Te quiero demasiado Lo dije Arrujándola Y que es la niña Y que es pura Más o menos pura ¡Muy bien! Mami, tú me curas Te esparte mi lo que eres Tú me llenas de torturas Tu torturas Que todas no tengo dudas Te quiero pedir Te quiero pedir Te voy a pedir Tienes una aventura Apreta y está Con la mano en la cintura Tengo el dolor en mis alas Escobido De la cara Pa' que nadie sepa De los dos Esperarás que es inocura Ay, perdóname el egoísmo Pero tú eres solo pa' mí Yo sé que te pasa lo mismo Tú no me quieres compartir